Con la finalidad de diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano, el fin de semana se llevó a cabo una jornada para la toma de colposcopía y papanicolau por parte de los médicos colposcopistas Ramón Vázquez Luna y Araceli Pérez Sánchez. En entrevista comentaron la importancia de que se lleven a cabo este tipo de estudios, señalando que son a un bajo costo, para que así un mayor número de mujeres se puedan atender. Efectivamente el sábado 21 y domingo 22 tuvimos aquí la jornada de papá Nicolau de Colposcopía como se le hizo saber y se le invitó a toda la gente en general. Y de verdad nos sentimos contentos porque hubo un eco importante, una asistencia a bastantes mujeres, ya usted puede dar fe con las imágenes que tomo. Y a pesar del problema, del tiempo que estuvo bastante problemático, y bueno, sí se hizo una muy buena jornada. Sí, también tenemos atrasados unos estudios porque hubo personas que venían de mucho más lejos y que cambiaron su fecha por el mal tiempo, pero sí se cubrió el objetivo, sí se cumplió el objetivo que teníamos de servirle a la gente. Lunes, a siete días de haber hecho la jornada, ya se van a entregar los resultados. Podemos decir que nuestro trabajo está bien aceptado, bien recibido por las mujeres en general. Y bueno, pues en este lugar nos estamos proponiendo seguir atendiendo. No olvidar que las jornadas se van a hacer cada dos meses y que bueno, pues si alguien quiere un estudio de manera anticipada, pues se va a cobrar de manera particular, el costo va a ser de 850 pesos. Por eso en las jornadas, pues les conviene a las mujeres porque se cobra 400 pesos. Papá Nicolau y colposcopía. Y cuando es necesario, porque la imagen del colposcopio nos permite visualizar, no olvidar que el colposcopio es una extensión de la mirada y que de ninguna manera el colposcopio es un aparato que hace diagnóstico. No, nos permite tomar biopsias dirigidas. Esta clínica cuenta con lo necesario para poder llevar a cabo también el tratamiento y seguimiento de las enfermedades o lesiones relacionadas con el cáncer cervicouterino. Bueno, si usted tiene alguna duda, puede acudir de manera particular al consultorio ubicado en la colonia La Cortadura de la ciudad de Zacapuáxtla. Sí, efectivamente, en algunas instituciones hacen visualizaciones con ácido acético. Nosotros aquí también lo hacemos con ácido acético y si encontramos una lesión que es sospechosa de infección por virus papiloma humano, entonces utilizamos yodo lúgol. No se hace de manera general, por eso, utilizando el colposcopio y acercándonos con la imagen, decidimos qué paciente requiere el uso de adicción con yodo lúgol. O sea, si la lesión es mayor, ¿qué se hace una biopsia? Sí, también se vuelve positiva la prueba de yodo lúgol o la adicción de yodo lúgol, ya se toma una biopsia dirigida. Por tanto, ahí sí ya el costo se modifica, pero aún a pesar de que se modifica o aumenta, sigue siendo el cáncer del bolsillo porque nos cobran el 50% de una biopsia normal. Así hemos visto otro tipo de pacientes que les hemos tomado biopsias y ellos pueden darse cuenta que cuando no es una biopsia de cervix y es otro estudio, cobran 800 o mil pesos, hay lugares donde cobran más. Por supuesto, la medicina debería ser siempre preventiva. Hemos encontrado casos en que las mujeres se abandonan, ya salen positivos sus estudios, muchas veces no regresan a recibir su resultado, no recogen su resultado, no nos permiten a nosotros continuar el manejo. Sabemos que las condiciones económicas de nuestro tiempo, de nuestra época, complican, pero tenemos instituciones de salud donde esas pacientes son recibidas para continuar el manejo, para darles el tratamiento y el seguimiento. Sucede que sí, en este momento, si hago un llamado a que todas las pacientes, todas las mujeres, cuando se les detecte alguna patología, acudan, si no quieren con nosotros, pero que se atiendan. Lo importante es que estos estudios, estos exámenes que nosotros hacemos, sirvan para algo, que le ayuden a la mujer a vivir más. La asociación a la cual pertenecemos, y nosotros como ciruganos colposcopistas, nos dirigimos básicamente a la búsqueda de lesiones precursoras de cáncer. Y de tal manera que si las encontramos, pues aquí nosotros también tenemos la suficiente capacidad, experiencia y habilidad para llevar a cabo los tratamientos. Para Entérate Noticias, José Rosas.